hacen su comentario y no y pareciera que no le prestamos atención pero no es así es porque siempre vemos sus comentarios a veces respondemos pero ya usted sabe ya ustedes saben cómo estamos aquí con todas las situaciones laborales entonces a veces se nos escapa sustos de familia laborales así es bueno sea franklin cordero buenos días eduardo mecido buenos días a kelvin martínez en los controles y a nuestra gran audiencia dentro y fuera de república dominicana un placer estar compartiendo cada día de lunes a viernes con ustedes con noticias y comentarios recuerden dejar su opinión en la transmisión en vivo que estamos efectuando a través de facebook y de nuestra cuenta de twitter franklin cordero así es vamos vamos de inmediato franklin con noticias con las principales los principales titulares de la noticia a nivel nacional e internacional además también vamos a leer los titulares que nos trae el periódico list en diario en el día de hoy vamos a ver quién está ahí y dice que haitianos se asignan en casa desocupadas y no pierden tiempo no eso es verdad con papeles o sin papeles de manera legal o ilegal hay haitianos que hacen de las construcciones y las casas las casas abandonadas un cálido hogar su modo de operación es sencillo primero llega un luego llegan dos luego tres y luego entonces se amotina un milión importa la no importa la capacidad de todo el espacio se van sumando familiares y amigos ha habido de un techo ha habido de un techo de seguro y que además no representen ningún gasto ciertamente los nacionales que si es una noticia seria y eso no se ríe frank lo pasa que el dominicano no lo puede hacer por ejemplo en eeuu porque ya y lo hacen y lo hacen para el tiempo que hay lugares en eeuu digo no tengo la experiencia vivida pero sí me han encontrado que de igual forma como llegan nacionales haitianos aquí y toman un lugar como albergue también dominicanos que no tienen no tienen un lugar donde habitar cuando encuentran a otros compañeros que también está en las mismas condiciones lo recibe y a veces se amontonan de esa manera y los nacionales cuando pasan dos semanas hay que pagar el apartamento si mira pero en el caso de los nacionales haitianos y lo digo de verdad porque realmente hay una situación más dramática porque usted sabe muy bien que es un cuidado por ejemplo a convivir a motinar y yo me pregunto cómo puede pueden 10 personas en un lugar pequeño eso tiene relaciones de suerte hay pareja y todo ahí yo recuerdo los barrancones de bebé de plumita que ciertamente llegaba a uno de gaiti y llegaban otros y a través de ahí se traían la familia completa y se hacen ahí en un lugar pero reiteramos y yo digo los principios con informaciones que son serias y uno a veces se reye por por la forma para un problema socioeconómico que sea de paso dicho sea de paso en el día de hoy el presidente de la república dominicana hablará hoy con respecto a esta situación de haití y que ha dicho el presidente dominicano bueno yo no es que no me hablen de la situación que yo no voy a desamparar no lo voy a dejar porque al fin y al cabo sabemos sabemos que está en una situación en lo que tiene que ver con la economía de su país uno de los países el país más pobre el hemisferio entonces también hay un asunto humano que no podemos echarlo de lado bajo ninguna circunstancia de lo que decíamos ayer se hay que es uno de nuestros socios también económico que que de una forma u otra hay gente que viven que viven de la economía de la república dominicana y hay y de esas de esos negocios comerciales de la república dominicana y haití y no podemos dejarlo así así tenemos llamada telefónica buenos días bueno soy estimada como está usted a mí igual para usted no lo deja solo Gracias doña Gladys por estar en sintonía con nosotros una llamada para Enrique pero bueno, ahí están esa es la actitud la actitud es levantarse temprano con ánimo defenderlo en lo que usted cree así es vamos a seguir con otras noticias la ley de extinción de dominio podrá afectar podrá afectar a alguno de los legisladores el diputado por la provincia de Santo Domingo Elías Baez dejó entrever en el día de ayer que hay legisladores a los cuales le afectarían la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio pero que aún así están acorde con su sanción favorable así es eso fue ayer dijo el diputado Baez de Santo Domingo que dijo que esta ley de extinción de dominio podría entonces afectar a algunos legisladores podría y es verdad tenemos llamada telefónica buenos días desayuno musical adelante buenos días le escuchamos ah si si nuestro amigo oyente de Italia yo ya hablamos dos el grano que dormían mucho de una habitación aquí aquí en el año en el año 1998 dormíamos en el grano estaría 20 y 22 en una habitación en muchos tiempos hoy por hoy la cosa cambió pero aquí era igual una vez también aquí llegaban de toda parte del mundo sin documentos sin papeles antes allá daban una habitación ahí todo el mundo le cobraban para allá van a ver a que turno y así por el estilo así es así es gracias hermano desde Italia con nosotros oye que sucede oye que sucede siempre cuando un país está sufriendo alguna situación económica como siempre la ha vivido aquí porque se agrava cada cierto tiempo y ahora me imagino que se ha agravado por la situación de la pandemia entonces por ejemplo hay una gran cantidad de haitianos migrantes hacia Estados Unidos y están utilizando México en México hay una comunidad que incluso están inclusive están denunciando represión un alcalde no recuerdo de qué comunidad y ahora llegando a territorio norteamericano están las imágenes recorriendo el mundo que hay policías a caballo dándole latigazos y la Casa Blanca condenó es porque es un trato inhumano pero también en México las autoridades policiales de México hay imágenes de hace varios días también dándoles hasta golpe en la cabeza donde se ve uno de los agentes a un migrante no recuerdo si era exactamente haitiano o de alguna otra nacionalidad de América Latina porque usted sabe que también hay inmigrantes de Guatemala de Honduras sobre todo de Honduras y Guatemala que hay muchos inmigrantes en México la situación de pobreza y de violencia que viven esos países mira y qué bueno que nuestro amigo de Italia hace referencia de que en el año de 1998 también se vivió una situación similar a la que viven los nacionales haitianos en diferentes partes del mundo tanto en la República Dominicana como en otros en otra parte en México en días pasados estuvimos viendo algunas informaciones respecto a los nacionales haitianos que estaban que habían que habían tomado una comunidad porque yo sé que ellos los migrantes haitianos han permanecido creo que a Jamaica pero ahora como que se ha incrementado la cantidad de migrantes lo que pasa es que hay un acuerdo en México hay un acuerdo de receptividad debido a la situación que está viviendo Haití entonces ellos aprovechan eso entonces aprovecharon la situación ahora bien hay una comunidad pero para pasar a Estados Unidos bueno no podemos decir que es precisamente para eso por la gran cantidad que ahora estamos en definitiva lo que ellos buscan es un lugar donde habitar donde ellos puedan tener algún tipo de forma de vida más o menos horgada entonces en el caso de México uno de los alcaldes que no recuerdo la comunidad ahora mismo había propuesto inclusive tomar una parte del terreno y hacer una comunidad haitiana había hecho esto de hecho hay una plaza comercial ellos improvisaron una plaza comercial donde solo comercializan los haitianos allí en México y ellos han aprovechado esto para hacer algún tipo de alimento vender comida rápida vender otros productos ahí en esa plaza de manera improvisada que ellos mismos han realizado allá en México claro hay algunas quejas por parte de nacionales mexicanos de ese entorno la comunidad debido a la forma de vida porque regularmente el nacional haitiano cuando está en una comunidad no son la mayoría pero no son tan higiénicos no es la mayoría no es la mayoría pero hay una gran cantidad que le importa y de manera desorganizada entonces esas son las quejas que hay en algunas comunidades en México donde están actualmente habitando grandes cantidades de nacionales haitianos de manera en este caso no es tan ilegal sino de manera legal porque hay una receptividad de un acuerdo de receptividad de nacionales en esa comunidad buenos días desayuno musical adelante buenos días buenos días buenos días la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad señores discúlpenme siempre la interrupción para decirle señores a lo que la vida la quiero mucho mucho y le agradezco todo lo que usted está haciendo todo lo que usted quiere para Enrique el Gómez así es pero la neta no es que me den mi meta es mi lucha es es que el pueblo tengo una mejor vida y tú eres parte del pueblo Enrique yo soy parte del pueblo yo no tengo nada con que me den y que al pueblo se lo esté llevando vamos a decirlo aquí una palabra popular el diablo no yo no soy así me importa que a mí no me den nada y que el pueblo no iba bien por ejemplo que tenga energía el género que tenga agua potable que principalmente a las mujeres salgan a la calle con un delincuente no la traje no le quiten su cartera esa es la propia mía pero siempre voy a defender mi partido porque yo soy RMI y yo no quiero poner para atrás yo no soy por ejemplo vamos a decirlo así también un traidor no dije por cádiva a más en la vida es que no lo voy a hacer así nunca la doña clave y la quiero mucho la respeto y sé que usted lo hace con su buena discusión para Enrique Algomero pero lamentablemente no voy a afectar lo que usted se está proponiendo porque soy perremedita yo me voy a devolver hacia acá y sé que usted lo está haciendo con su muy buena discusión como le digo la meta mía es que el pueblo tenga una vida feliz de verdad es así toda la vida que está romano por eso yo soy una persona que no tengo rechazo en este pueblo no tengo rechazo pero yo salgo en la calle no ando como quiera nadie dice este me hizo un daño en los 50 años que uno se vive viviendo en la romana nadie este me hizo un daño cuando yo tenía mi gobería y luego los motocons iban allá no tengo dinero olvídese tu goma yo se la tapaba y hoy los motocons me ven en la calle como que hay dinero venga que te vamos a llevar como quiera es la felicidad para mí así es que me dice lo que le corresponde no, excelente hermano tu posición hay que respetarla sencillamente como yo soy de la romana así es yo no quiero tener problemas con la romana así es que me digan caliente no importa no importa gracias señores por transmitir este comentario gracias a ti enrique el gomero gracias gracias son las 7.18 minutos de la mañana seguimos con más noticias el presidente de la república dominicana luisa binader hablará en el día de hoy ante la asamblea general de las naciones unidas en el discurso donde expondrá además el tema relacionado con el relanzamiento económico de la república dominicana los problemas que en el país ha enfrentado durante la pandemia el endeudamiento y el cambio climático entre otros luisa binader mostrará el avance económico de la república dominicana dominicana el avance de la economía de la república dominicana hablará hoy sobre las deudas así que atención los opositores que siempre están activos pendientes a lo que dirá hoy el presidente luis abinader él va a decir alguna puntualización o va a puntualizar algunos aspectos importantes que tienen que ver con la economía de la república dominicana tú hiciste una pregunta ahorita ¿cuándo los padres pueden excluir a sus hijos de la herencia? es un tema que hay que tratarlo con mucho mucho cuidado es un tema que trae el listín diario ir a Franklin otra información los interesados pueden ir al listín diario y entrar ahí y ver cuándo pueden excluir a los hijos de la herencia a mí me excluye cuando me excluya no me toca nada después que tiene el inicio mira el bachatero Antonio y Santo no acude a la fiscalía del distrito nacional alegando la que la situación fue irregular de parte de los querellantes el bachatero Antonio y Santo no acudió reiteramos a la fiscalía del distrito nacional donde fue citado en torno a una querella presentada en su contra por presunta apropiación de tema corazón de piedra de ese tema de corazón de piedra de Tático Hernández Tático Hernández que que tiene el nombre de la funda de Tático Hernández sí entonces fue se creyó ante la fiscalía del distrito nacional en contra el bachatero Antonio y Santo Antonio y Santos y este no acudió ahora él dijo que no acudió porque la acusación o la citación fue irregular dijo Antonio y Santos el bachatú el bachatú que Frank deportan desde los Estados Unidos a 26 dominicanos que cumplieron condenas en esa nación el servicio de inmigración y control de aduana en el día de ayer o sea de los Estados Unidos en el día de ayer bueno deportó hermanos a 26 dominicanos que cumplieron condenas quizás algunos por narcotráfico otros por violar ley de tránsito porque no todo es narcotráfico diferentes delitos diferentes delitos federales como narcotráfico ciertamente homicidio lavado de activos entre otros hechos que han sido acudados pero cumplieron condenas ya esos 26 dominicanos ojalá y vengan bueno feo no feo estamos nosotros que ellos vienen con una conducta prendida de allá que lamentablemente en muchas ocasiones ojalá y no sea así no es la mayoría vienen a poner en práctica lo que aprendieron pero no sé si será verdad o será mentira pero según estudios de las autoridades muy pocos de los deportados se ven involucrados en actividades delictivas en el país no sé si será verdad si esos estudios han sido bien hechos porque si tú analizas fíjate que la mayor parte de los hechos cuando es raro uno ver fulano de tal quien había sido deportado a los Estados Unidos quizás en una época alguna de nuestras noticias aparecía esa frase pero será robera ahora en las actividades delictivas que fulano de tal fue detenido quien había sido deportado a los Estados Unidos mira ahora que tú hablas de los Estados Unidos Frank que mencionamos esta parte mira la policía de Nueva York yo me encontré eso raro mira la policía de Nueva York eh desmanteló una banda que robaban que robaban vehículos allá en los Estados Unidos y lo enviaba a la República Dominicana pero eso tiene que ser una mafia muy grande porque pero eso es un entramado para efectuar una labor así una labor criminal así se necesita de una red sí 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 pero sin embargo fue una situación de más de dos años de investigación por parte de la policía de Nueva York que investigó a dar el punto y ciertamente estoy de acuerdo con lo que tú dices que debe haber un entramado aquí que le permitía entrar esos vehículos a la República Dominicana y luego entonces venderla como tal mira aquí ¿cómo sería que haría? ah pero venga que hermano tú sabes que la mafia aquí hay mucha gente que tienen permiso de exportación de exportar ok y utilizan algunos como es más ¿sabes qué? aquí en la República Dominicana hay gente que tienen dealer supuesto dealer que tú no sabes dónde hay un vehículo pero tienen el costo y el dealer y pagan impuesto por eso bueno pero me imagino me imagino que entonces debe en algún momento producirse el arresto de dominicanos aquí porque y los receptores porque aquí tenían que estar los receptores precisamente exactamente esto bueno vamos a ver qué va a pasar lo único que esas bandas que se dedicaban al robo de vehículos en Washington High ahí hay muchos dominicanos y le enviaban a la República Dominicana para ser vendidos esos vehículos aquí y esa red de narcotráfico luego de 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 tráfico de vehículos luego de dos años de investigación entonces la policía de Nueva York han desmantelado esa red de vándalos que se dedicaban a este tipo de actividad el dominicano se la busca se la busca como sea había un anuncio que decía era yo creo que era el romanece cuando uno lo encuentra arriba lo busca abajo lo decía parañado el trabajo el trabajo el trabajo bueno señor franklin ahora de yo marchar ahora sí ayer fueron sepultados los gestos de doña Viula la madre de nuestro compañero de labores Luis Armando Muñoz Bryan ahí podemos ver las imágenes del sepelio en el día de ayer en el cementerio municipal número 2 de aquí de la Romana donde estuvieron presentes los hijos 14 hijos y demás familiares 14 hijos una gran mujer sí sí se bajó se bajó eh eh aún en su enviudez también siempre se mantuvo atenta a sus hijos falleció debido a complicaciones de salud a la edad de noventa y un años noventa y un años y eh las palabras de Luis Armando eh fueron muy correctas respecto a su madre refiriéndose a su legado que no morirá a su historia la cual no más arriba o que dice la cual no morirá y sus hijos Juan Ramón Julio César Amarilis Félix Raimundo Osvaldo Marino Enzo Niosotis Vilcania José Ovidio Luis Armando Muñoz nuestro compañero de labores Luis Norberto y César Augusto sí hay una foto donde aparece ella con Luis Armando Muñoz más abajo parece son momentos muy difíciles todos sabemos lo que entraña una madre el ser más querido más preciado ahí está doña Miula junto a su hijo a uno de sus hijos Luis Armando Muñoz Brian y este programa se solidariza con nuestro amigo con nuestra hermana que Dios dé la debida fortaleza y la resignación lo importante es que ellos se sienten orgullosos de su madre y que además de eso su madre murió pero a sabiendas de que sus hijos nunca la abandonaron que siempre estuvieron a su lado tenemos una reacción telefónica tenemos en la línea telefónica al hombre noticias José Baez muy buenos días hermano muchas gracias gracias a los amigos que están en la sintonía con el desayuno musical segundo para el profesor Eduardo Mercido para Vladimir Martínez también para Luis Armando que nos unimos al dolor que vale en estos momentos por la triste partida físicamente de su querida madre que ayer creó que quiere hacer por todo el cuerpo en presencia familiares amigos que llegados que no existan al campo santo en la carretera la romana y rural para darle el último adiós a doña Viola Bayan de Muñoz de presidente de la java de comercio comunicador y abogado Luis Armando Muñoz y también es un hermano que es abogado para ella Osvaldo Osvaldo y 20 personas como es Osvaldo y los demás en este momento el hombre que nos dice José Baez pues dice que se ha recorrido en la ciudad de la romana con un sol que ya hizo esta vida a todo acostumbrado hay muchas temperaturas calosas hay mucho movimiento en las principales abogadas y las calles y más ahora que estamos en presencia escolar en donde los estudiantes son trasladados a los diferentes centros educativos hoy en el tercer día de inicio a clase se puede observar en estos momentos como dicen los planteles seculares con la presencia de los estudiantes quienes son llevados a sus padres y de más futuras para recibir hoy el plantel de la enseñanza es importante resultarle que mantenga el distanciamiento en las aulas hay que aplicar el protocolo de utilizar la mascarilla mantener el distanciamiento de 1.5 metros de distancia con los demás estudiantes dentro del plantel escolar así como también y soltando los conductores a manejar con mucha precaución respetar las señales de tránsito señores ya que con todos estos niños en las calles que nos estamos pasando dentro de todas horas a los centros educativos hay que manejar con mucha con mucho cuidado para que no se reporte un caso que lamentar así como también en la romana se ha finalizado aún más aún más la economía resulta que ayer en la tarde se cruzan en los centros comerciales la gran cantidad de personas comprando los cutres de cobales todavía hay personas que están comprando los cutres para poder enviar a su niño a la escuela pero bueno hay una ciudad dinamizada hay mucho movimiento en todos los sectores que aponen por no quien a los conductores de transporte interrumbado Franklin a los amigos por favor los supera sueldo más bien con cuidado no se parten no se quiera montar un pasajero como lo que estamos observando en estos momentos en la calle general de orgullo lútero yo sigo paso a paso con más informaciones estamos listos para la gran jornada científica médica que se está organizando el hospital de la romana para este sábado en el colegio médico en donde muchos expositores que estarán hablando de temas de su momento de importancia y que estarán la presencia de personalidades de la parte de este del país este es todo el momento donde la calle en la voz de los 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 minutos gracias a José Báez por esta panorámica informativa en el día de hoy aquí en su espacio desayuno musical programa plural que usted puede también llamar a esterilizar su comentario su opinión sobre algún problema que está afectando su sector o comunidad y también algún comentario también positivo porque no todo en la vida es negativo asombra la cantidad de artistas acusados de fraudes fiscales sea por descuido mal manejo eludir responsabilidades u otro aspecto existe una larga lista de celebridades que en algún momento han enfrentado las autoridades por evadir han enfrentado a las autoridades por evadir el fisco y eso es por un caso reciente de la cantante mexicana Gloria Trevi y así hemos conocido otros casos también a nivel mundial imágenes y videos horrorizan por trato a migrantes haitianos fotos y videos de un agente de la patrulla fronteriza de los estados unidos usando las riendas o látigo de cuero de su monta para amenazar a migrantes haitianos junto a la frontera con méxico desataron el martes expresiones de indignación del secretario de seguridad nacional alejandro mayorkas quien un día antes había tratado de justificar la situación durante una visita al sur de texas el asunto es que la casa blanca también condenó dicho trato porque no significa que no se que no se combata la la migración ilegal es el trato que se le dé por claro sabemos que cada país tiene sus reglas sus disposiciones legales república dominicana haití estados unidos cada país tiene sus reglas migratorias pero el trato el trato es el tema el presidente bukele dice en twitter que es el dictador más cool del mundo el presidente salvadoreño Nayib bukele cambió nuevamente su biografía en twitter para describirse como el dictador más cool del mundo y que oiga 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 escuché la frase del mundo mundial pero que le pasa a bukele él tiene situaciones allá porque su partido ha tomado el control de los principales órganos del país y eso ha sido definido como una maniobra dictatorial dictatorial y ante ese tipo de acusaciones ahora él ha puesto su cuenta primero puso el dictador de el salvador ahora ha puesto en su biografía de twitter que es una red social el dictador más cool del mundo mundial bueno cuánta cosa continuamos entonces aquí con más noticias y comentarios en su espacio desayuno musical 156 mil personas vacunadas en los últimos 20 días cuando menos 156 mil 370 personas completaron su esquema de dos dosis de vacunación contra la COVID-19 en los últimos 20 días mientras 163 mil 373 se inocularon la tercera dosis o dosis de refuerzo rescatan a 25 personas de barco de pesca que se hundió próximo a la isla Beata un barco de pesca que se dirigía hacia Honduras se sobró en la zona de alto velo próximo a la isla Beata con 25 personas a boldo las cuales fueron rescatadas por guardacostas dominicanos la isla Beata está en el mar caribe al sur de república dominicana muere Manuel Guaró Aliranzo estratega y hombre de confianza de Joaquín Balaguer falleció este martes el empresario Manuel Guaró Aliranzo estratega y uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Joaquín Balaguer bueno someten modificación de ley 491-06 sobre aviación civil en beneficios de pilotos dominicanos la asociación dominicana de pilotos denunció que las actuales leyes de aviación civil son injustas con los pilotos dominicanos y da prioridad a extranjeros por lo que solicitan su modificación el supremo de Brasil permite la vacunación anticovid de adolescentes tras impase un juez de la corte suprema de Brasil determinó que los estados y municipios del país tienen competencia y autonomía para decidir sobre vacunar contra la covid-19 a los adolescentes después de varios días de impase provocado por un cambio de orientación del gobierno continuamos aquí con las noticias y los comentarios leonel fernández debatirá junto a otros exmandatarios el futuro de américa latina en foro global cuatro expresidentes de países de américa latina responsables de organismos regionales y varios académicos y expertos debatirán a partir del jueves el futuro de la región en la tercera edición del foro global américa latina y el caribe que se celebrará en nueva york y allí entonces participará el expresidente leonel fernández confirman que cada vez hallado este joven desaparecida en un viaje con su novio eso es en los estados unidos una joven de 22 años influencer en las redes sociales tenemos una reacción telefónica ah bueno tenemos el hombre que durante 38 años nos ha estado al frente de un micrófono informando orientando sobre el maravilloso mundo del deporte abogado de los tribunales de la república dominicana ingeniero agrónomo y destacado locutor estamos hablando del concejal del prm en el ayuntamiento de la romana felipe jón cordero porque también es nuestro hermano y lleva nuestro apellido muy buenos días buen día hermano buenas misiones igual para ti y tu familia que es un placer saludarte que usted con este inicio del otoño oh que bueno hoy se inicia el otoño usted es igual que mi madre que lleva esas fechas ah bueno bueno así mismo entonces ya otoño inicia hoy septiembre 22 después otoño porque la gente dice y como es primavera verano otoño llegamos al invierno yo estoy viviendo mi otoño por eso decimos siempre que la temporada es otoño invernal cuando la gente dice y que es el invierno no 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 es otoño invernal así es es decir la temporada lápiz y papel dos equipos que no llegan al invierno porque concluye cuando el 22 de diciembre y ahí dos equipos de los seis no llegan a abrigarse se quedan en el otoño o sea que las hojas se caen por eso es que estoy viviendo mi otoño se están cayendo las hojas bendiciones para cada uno de ustedes esta mañana bonita que Dios nos brinda si vamos en el 22 de septiembre pues a nombre de Iberia la primera claro está ahí está Iberia la primera y Willy autor de Cifreno tiene el proverbio de la mañana y los agentes del colegio discopal todos los santos que todavía están las indiciones abiertas así que pueden aprovecharlos viene el proverbio se puede nacer viejo como se puede morir joven así es verdad escribió Joan Chloven repito se puede nacer viejo como se puede morir joven wow Dios bajó duro ahí sí duro wow pues tomen sus tickets que llegó Felipe dinero que corresponde donde está Domingo Rijo estoy esperando la liga Miguel de los aviones no ha llegado Domingo caramba Domingo que ha pasado pero aquí estoy entonces San Francisco frente al equipo gigante victoria para el equipo de los gigantes seis caras cinco frente a los padres Dios mío bravos de Atlanta seis a uno frente al equipo de Arizona time and back ajá otro partido los marineros de Seattle cinco caras por dos frente al equipo de los atléticos de Oakland ajá Houston acabó con el equipo de la gente pero Javier el pijero dominicano no pudo tirarle una base por bola para que Chagallo no diera cuadrangular pero por Dios Javier tíralo incómodo pero por Dios diez caras cinco frente al equipo de la gente los doyers ganaron cinco caras cuatro ajá porque Dominicano no no fue para ganar el partido y eso que todo es divergente candela de San Luis dos a uno frente al equipo de Milwaukee los mellizos de Minnesota nueve caras cinco frente a Chicago a Toronto cuatro caras por dos frente al equipo de Tampa hay muchos dominicanos en esos dos equipos Boston seis a tres frente al equipo de los Max de Nueva York más resultado los Yankees de Nueva York siete a uno frente al equipo de los Rangers de Texas entonces Philadelphia tres a dos frente a los Orioles de Baltimore Nacional de Washington siete a uno frente a los Barley los piratas de Pittsburgh seis a dos frente a Cincinnati Cleveland cuatro a uno frente al equipo de los Royals de Kansas City entonces Detroit le ganó cinco a tres al equipo de White Sox así estuvieron los resultados de los dominicanos entonces Jan Segura Blanquito Jan Segura por el equipo de los Orioles de Baltimore los suplicaron Pedro Saberino de cinco uno sí y entonces estábamos buscando a ver qué pasó digo Fernando Abad logró lanzar me alegra esto pero cuando digo Fernando Abad que es de Buena Vista de los nuestros pero César Valdez también lanzó el partido pero Abad lanzó dos y tuvo lanzar y conectar a un hit a Fernando Abad he dicho Doña Olga desde Buena Vista para el Mundo por aquí estoy con parte de los dominicanos en este ambiente bonito y te tengo una buena noticia Franklin ¿cuál? de una prima tuya viene por ahí antes de 5-12 entonces Machado lo conocen ¡pum! para la calle el 25 Machado otra vez ¡pum! para la calle el 26 ¿qué? 95 de la empujada hicieron un encuentro con la prensa ahí mismo en el en el estadio diciendo que no que todo estaba bien que fue que él le tuvo que decir dos o tres cosas para que no se le suban los humos a la cabeza al muchacho para que se pongan bueno entre Machado y Tatis pues todo todo está bien ¿qué tal? el martes de 5-12 está mi martes lo conocen ¡pum! para la calle el 12 que ahí está está mi martes cuadrangular Juan Agarre de 4-1 José Ciri Blanquito que pasó Ciri tiene que aprovechar la oportunidad con el equipo de Houston a repujol de 1-1 William Adams de suel Blanco General Cántara también Miguel Sano de 5-1 Jorge Blanco Blanquito Manuel Margot también Rodimir de 4-2 Teos Hernández de 4-1 Bevers Blanquito Joan Jonathan Villar también Gary Sánchez Blanquito Leonita Veras de 4-1 con Texas Jamie Camelario de 4-2 Eloy Jiménez de 5-1 Leury García de 4-1 José Fabián de 3-1 Fabián Reyes Blanquito Carlos Andara Blanquito Alberto Mondesí de 4-1 Jesús Sánchez Atención Son 3 jugadores que juegan con el equipo de los Marlins Juntito de los amiguitos Jesús Sánchez Brian de la Cruz y Valtteri Sierra Los 3 del equipo de los Marlins y los 3 del equipo de los Toros o sea se ponen un uniforme allá en Estados Unidos y se ponen un uniforme aquí en Carromana óyeme nosotros de 4-2 segura usted fue en blanco noticia buena para ti pero te voy a decir esto hoy Alejandro López va a lanzar por el equipo de Waisot y Luis Castillo por el equipo de Cincinnati ¿cuál es la noticia que tengo para ti? Sencillamente tu prima Marileide Paulino ah sí mi prima querida la quiero muchísimo tu prima Marileide Paulino que esa es prima tuya si la quiero porque el vecino tiene ahora que hay familia de él pero el vecino tiene Paulino por ningún lado no yo no sé yo no sé por qué el vecino se ha pegado de ahí pero por Dios de tu prima ella sí es mi prima yo soy Franklin Goldero Paulino yo soy Franklin Goldero Paulino sí y ella es tuya sí y es tu tío yo no sé pero el otro quiere pegarse óyeme buena noticia para ti la World Athletic que es la entidad que tiene que ver con el acentismo mundial determinó que en los 400 metros hizo la figura número uno ahora mismo es la dominicana prima de Franklin Paulino porque salió así en el escrito prima del periodista dominicano Franklin Goldero Franklin Goldero óh ganó para eso Martínez ocupa la posición número tres ahora en 400 metros lisos y y Charlie Miller la de Bahamas que gana en Tokio ganará tiene la posición número dos y la número uno es Marilene Paulino de la República Dominicana de acuerdo o sea que nos alegra esto de tomar un punto de igual es una noticia buena para mi hermano Franklin después de esta participación excelente yo estoy muy orgulloso de mi prima pero claro hermano tienes que visitarla Franklin y tienes que visitarla porque imagínate tú sabes que sobre todo le dieron varios millones luego que vino con la medalla a Olímpa ah bueno pues sí sobre todo es una medalla que le dieron y las cositas que le dieron después sí bueno pues tú sabes que anoche llovió en Buenavista no hubo partido fue suspendido el partido de la liga Miguel Olivo Sabiñán claro llovió por ese lado entonces suspendido el encuentro mientras ahí está Galera Luis Severino ayer con el equipo de los Yankees que no vieron desde el 15 de octubre del 19 no lanzaba Severino 2000 me alegra eso porque es dominicano siempre a nombre de Iberia la primera pues yo estoy hablando de Iberia y es miércoles de frutas y vegetales ay Dios mío sí 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 esto es Iberia porque todo el mundo sabe lo que es Iberia la primera o por acá Francesca nos mandó lo de el bueno fue el 21 no solo por el 91 pero hoy es también de frutas y vegetales o sea que por ahí está la lecho de arropoía a la 20 me preguntaste antes de ayer y al apio está a 15 al apio está a 16 se la llama a 15 papá crío ya a 14 ají morrón a 53 limón a 14 limón persa la libra o por acá zapote a 15 con este calor que está haciendo eso es un limón importantísimo por favor tomo un poquito de agua ahí sí que tengo un acero tengo dos limones ahí pero ya echamos un chino de azúcar por favor ya la limonada ay Dios mío todo esto es en Iberia la primera Willy autoaires y frenos donde estábamos donde estaba el talla del ayuntamiento ese es Willy autoaires y frenos sí 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 ahí está Willy autoaires y frenos se trata los multifamiliares 556 1968 vehículo con problemas nosotros nos encargamos y el terreno es tan amplio tan amplio que el vehículo no puede aterrizar sí 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 hasta la avioneta si usted quiere no importa pesado liviano traiga su vehículo y nosotros nos encargamos eso es Willy autoaires y frenos oh Dios mío claro como debe ser y los amigos del colegio episcopal todos los santos todavía las inscripciones están abiertas tienen chance atención en nombre del colegio episcopal todos los santos hay chance pueden los muchachos porque todavía no están en internamiento y cosas así por ahí chance para escribir a sus hijos en el colegio episcopal todos los santos bueno con esto el moreno se marcha será hasta mañana Dios mediante cuando estaremos una vez más compartiendo como se ve este diseño musical José no me tome el tiempo José caramba pero aunque yo te quiera no me tome el tiempo de acuerdo así es bueno pues nos vamos Franklin te escuché cuando hablaba de ayer cuando estuvimos en la funeraria y Navi con la familia Muñoz Brian así es así que una vez más nuestras condolencias a esta familia de planos ya estuvimos en la casa ya compartiendo con todos esos 14 figuras que sacamos el trabajo del mundo así es bueno nos vamos vamos a la pausa Franklin ¿verdad? si nos vamos ahora nos vamos a la pausa regresamos en breve con más de este desayuno musical adelante buen día gracias gracias a Felipe por esta panorámica deportiva en la mañana de hoy el instituto técnico el instituto técnico superior comunitario ¿y dónde está? el instituto técnico superior comunitario le ofrecemos las carreras de nivel técnico superior en el área de turismo ahí hay varias área industrial área de artes área de la construcción área de informática área de salud y área de electromecánica ahí están los requisitos más tarde vamos a a dar estos requisitos pero son cursos cursos gestionados por la gobernadora provincial de la romana y aquel infernández a través del instituto técnico superior comunitario interesados a acudir a la gobernación y dejar sus documentos antes del 27 de septiembre en horario de oficina ya lo saben requisitos vamos a ver de ingreso hasta nacimiento original certificado de bachillero original récord de notas original firmado y sellado por el distrito escolar copia de célula de identidad dos fotos y dos pruebas de admisión ok entonces pueden ir a la gobernación y recibir más detalles sobre estos cursos que ofrece el instituto técnico superior comunitario y que cuentan son cursos gestionados por la gobernadora Jacqueline Fernández la documentación debe ser depositada antes del 27 de septiembre en horario de oficina que prepararse y así esta infoté también hay muchas alternativas para usted prepararse señores vamos a continuar con las noticias y los comentarios aquí en el desayuno musical su compañero agradable de cada aduanas despacha ocho mil ochocientos once contenedores en veinticuatro horas que el récord sobre el retraso de algunas importaciones como escribió este medio la semana pasada sans lo batón dijo que la pandemia ha afectado el comercio mundial pero las actividades principales no se han detenido inclusive aduanas ha informado que ha despachado ocho mil ochocientos once contenedores en veinticuatro horas inclusive aduanas lleva a cabo un plan que tiene para agilizar la salida de los contenedores el papa afirma sobre operación algunos me querían muerto el papa francisco dijo estar consciente de sus cada vez más numerosos críticos conservadores pero afirmó que los comentarios desagradables de ellos son obra del diablo algunos me querían muerto agregó el papa en alusión a su reciente operación intestinal qué cosa señores nos vamos a una pausa cuando retornemos tendremos más noticias y comentarios aquí en su espacio Desayuno Musical en la mañana a primera hora